Sé que teníamos un trato. Me gustabas decirte todo lo que siento. Y más, pero las palabras se pegan a mi garganta. No quisiera decirte todo. No eres solo un amigo, Adrián. ¿Adrián? Nos vamos a casa ahora mismo. Tu padre está furioso. ¿Natalie? Creo que ya no tengo otra opción. Así que nos vemos, Marinette. No hay problema. Nos vemos la próxima vez. Antes de irme, ¿te gustaría acompañarme al baile cara a mi padre? Estarán muchos diseñadores. Yo podría presentarte algunos. Sí, sí. Me encantaría. Genial. Entonces nos vemos luego. ¡Adrián, fuera con estilo! ¡No hay nadie más humano que tú! Estoy perdida. Sé que a pesar de todo lo que ha pasado, sigo enamorada de Adrián. Pero Cagnoa... Cagnoa ha tomado un lugar importante en mi corazón. Y por mucho que quiera negarlo, creo... creo que tengo sentimientos por él. No se siente bien esto. Tiene que poner en cuestión mi amor. Por Adrián. Todo se ha vuelto burroso. Y si conoces la identidad de Cagnoa, al menos sabrás quién es detrás de su máscara. Y te daré una opinión más clara. No hay tal cosa como tener miedo de tus sentimientos. Si tienes sentimientos por alguno de ellos, solo dilo. ¿No crees que ellos merecen saber que son amados por una chica tan maravillosa como tú? ¿No te ves de patrullar con Cagnoa? Lo acabo de ver con un ramo de flores. Dijo que tenía que decirle algo a la chica que lo había acompañado. Seguro solo dijo eso para ponerme celosa. Quiero decir... No me imagino a Cagnoa enamorado de otra chica. Tú puedes. Ha sido mi compañero durante años. Quiero que sea feliz, pero ha sido mío y verlo ir duele. Ah, bueno, él no se veía tan feliz. ¿Y si algo sale mal? Tengo que ir a ver si está bien. ¡Nos vemos luego! Adrián, ¿qué hacemos aquí? Te cajas de mi camembert y aquí huele peor. Estamos en la basura. El lugar donde siempre acaban mis sentimientos. No entiendo. Tú nunca renuncias así de fácil. No importa. Marina sigue enamorada de Luca. Viste cómo se tomaban de la mano, ¿cierto? Van a conciertos juntos y hacen linda pareja. Por más que lo intente, ella siempre se aleja de mí. Debo apestar a Camembert. Primero que nada, no ataques a mi queso favorito. Ahora, justo por eso íbamos como Cagnoa. Así que ve y hazlo. ¿Cagnoa? Cagnoa. Hablando de la horrible panadera. Mariné Dupanchain, ¿hay alguna emergencia? Cagnoa, ¿fuiste abandonado? No, estoy aquí jugando. ¡Esto apesta! ¿Qué pasa? Ah, ella me engañó sin estar conmigo. Me encantaría mostrarle lo genial que soy, pero solo tengo la oportunidad en una cita. Oh, te ayudaré. Te mostraré que es una cita perfecta para una chica. ¿Quieres una cita? Bueno, eso suena divertido. ¡Estoy gritando de la emoción! ¡Por fin tengo una oportunidad! La aprovecharé y haré que se olvide de todos los chicos del planeta. Estoy llorando. Lo estoy ayudando. Para que esté con otra chica. Pero de igual manera, esto me ayuda a conocer más sus sentimientos. ¡Vamos, gatito! ¿Sabes qué es lo que me gusta? Las mismas cosas que a ti. Bueno, eso será más fácil. ¿Cómo es ella? Hermosa, divertida, inteligente y mucho más. Oh, ¿y estás enamorado de ella? La amo demasiado. Quiero poder demostrarle lo importante que es para mí. No sé, ¿cómo podría yo saber? Pues si no dejas de mirarla cuando está cerca de ti. Si siempre quieres tener contacto con ella. Si eres feliz cuando ella es feliz. O tu corazón se queda cuando la miras. O a los ojos. Y te olvidas de que respiras. Entonces estás enamorado. Entiendo lo que dices. Entonces, ¿ya no estás enamorado de Ladybug? No digo eso. Es solo que me di cuenta que la forma en que me trató no era buena para mí. Desde que ella ha sido la guardiana, me ha empujado a un lado, ignorando cómo puedo sentirme. Ella no ha estado ahí cuando la necesité. Pero no la culpo. Tuvo que tomar decisiones. No quiero seguir sufriendo así. Por eso quiero darme otra oportunidad con una chica. ¿Qué es lo que realmente necesito? Marinette, cierra los ojos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Confía en mí. Garras fuera. Marinette, por favor, di que sí. No. No, no puedo. No. No puedo si me akumatizan. Y algo te pasa. No me perdonaré. Yo te protegeré y Ladybug siempre estará ahí. Lo siento, Kaknuah. Pero no puedo aceptar esto. Por favor, transfórmate de nuevo. Kaknuah. ¿Qué fue eso? ¿No debes mantener tu identidad en secreto? ¿De verdad me escond... ¿De verdad me escogerías a mí para esto? No significó nada como esa tarde contigo. Solo estábamos fingiendo para el día en que me encuentre a alguien. Que no me aleje cada vez que hago un movimiento. Alguien con quien pueda compartirlo todo. ¿Quién me cuidará? Pero de todos modos, no pueden entender eso. Ven, te llevaré a casa. Por supuesto que me preocupo por ti. Es todo lo que hago para protegerte. ¡No! ¡Tú te estás protegiendo a ti misma! Si quieres demostrarme que nuestra amistad es valiosa, ¿por qué no te arriesgas? ¿Por qué me tratas diferente a tus otros amigos? ¿Por qué no eres un amigo más? Eres un superhéroe. Paris te necesita. Y luego cuando me dices que está... ...tarde, no fui nada para ti. Me duele. A veces actúas como un verdadero idiota. En secreto. Dices que estoy descuidando tus sentimientos. Pero tú haces lo mismo. No, no sabes cuánto eres capaz de... ...de romper el corazón. ¡Llévame a casa! ¡No te importa mi ayuda! ¡De todos modos! Gracias por llevarme a casa. No fue la cita perfecta que pensé que sería. Pero la pasamos muy bien. De todos modos. Marinette, espera. No quiero irme y quedarme enojado. Perdón por lo de antes. No te preocupes. Ya lo olvidé. Pero no vuelvas a decir que no me importas. Ahora no quiero dejarte ir. Deberías ir a casa. Está empezando a llover. Lo siento si lo que dije te rompió el corazón. Es... No quiero que me veas como un superhéroe esta noche. Quiero que me veas como un chico. No puedo ocultar mi amor. Me olvidé que tengo un paraguas. No puedo dejarte bajo la lluvia. En realidad me gustas así. Bajo la lluvia. Para una cita perfecta también necesito un beso. Buenas noches, gatito. Marinette. Desearía ser esa chica. Quisiera poder ser esa chica que comparte todo. Pero no puedo. Porque tengo miedo de salir herida. De que suceda algo doloroso si no tomo las decisiones correctas. Aunque ya tengo sentimientos por alguien más. No puedo ocultar lo que siento por ti. Todo parece sencillo. Todo parece imposible. Me encantaría que te quedaras aquí. Pero es un beso egoísta. Perdón si te besé. Fue estúpido. Me esforzaré más por nuestra amistad. Lo prometo. Marinette. Acabas de compartir algo conmigo. No debes sentir vergüenza. Marinette. Tú eres la chica de la que hablo. No la había dicho por miedo. Tenía miedo igual que tú. Pero si no estás preparada para saber quién soy. Es mejor que lo dejemos aquí. Porque los secretos nos harán daño tarde o temprano. Yo sé eso. ¿De qué sirve enamorarse? Solo es para sufrir. Es injusto. Marinette. Por favor. Déjame decirte quién soy. Te prometo que todo saldrá bien. Prometo cuidarte. Siempre estaré ahí para ti. Dame una oportunidad. Me volveré tan miserable si no me quieres. No quiero que suframos. Seamos felices juntos. Solo quiero amarte. Cat. Solo dame más tiempo. Es todo lo que pido. Por favor, gatito. Por favor. Déjame amarte. Vamos a detener esta cita perfecta. Con un beso perfecto entonces. De todos modos, no me iba a ir de este balcón sin un beso de tus labios. Supongo que es la cita más perfecta que he tenido. Deberíamos tener más. Yo. Ay, no me contengo. Dime cuando estés lista. Me muero esperando por ti. Oh, adiós, gatito. Hay un lugar que te quiero enseñar. Aún hay tiempo. El sol todavía no viene. ¿Quieres escaparte de este evento conmigo? Solo tú y yo. Adrián, no sé cómo te aburres de estos eventos. Son muy aburridos, pero al menos son menos aburridos cuando tú estás aquí. Es una invitación privilegiada. Y solo me estoy quejando. Lo siento. Al contrario, eres divertida. Listo, te presento a mi madre. Madre, Marinette es una persona extraordinaria. Encantada de conocerte, Emily. Eres muy hermosa. Sí, realmente muy hermosa. Mari, voy a tocar el violín. Vengan a verme ustedes dos. Y sabes que aquí estoy por si pasa algo. Gracias, Luca. ¿Cuál es el sentido de amarrarnos si no podemos estar juntos? Sé que se supone que nos divertiríamos, pero no puedo dejar de pensar. ¿De qué importa enamorarse si nunca se puede hacerlo realizar? Si cada paso que damos es un paso más alejado del otro. Si cada vez que amamos, sufrimos. Y cuando no amamos, también sufrimos. Marinette, no seas tan pesimista. Hay que ser pacientes con el amor. Créeme, los obstáculos son efímeros. Pero el amor es para siempre. Y cuando amamos, somos imparables. Nos ayuda a superarnos por el otro. Vencerás tus miedos para estar con la otra persona. Y si algo sale mal, siempre estaré ahí para cuidar de ti. Marinette? ¿Qué eres? Me prometí que conservaría mis sentimientos por mí, pero cuando te miro, mi corazón late tan rápido. Eres tan hermosa, Marinette. Te amo. Y no quiero ocultarte. No quiero ocultarte de mí mismo. Por favor, no huyas. Me harías mucho daño. Solo quiero amarte si me dejas. No debería haberte dicho. No quería arruinar el momento que estábamos pasando juntos. Lo siento. Olvidé lo que acabo de decir. No fue el tiempo justo. Marinette, ¿estás bien? No me digas que estás llorando. No estoy llorando. Estoy enojada. Me estás diciendo esto cuando finalmente seguimos adelante. No es justo. No sabes cuánto te amé. Y cuánto eres la fuente de mi dolor y... De mis fracasos. Te culpo, Adrián, por ser quien me pone nerviosa. No puedo ser yo misma contigo. Así que no sé qué haría juntos. Tú sabes que me gusta todos los lados de ti. Y ahora que me has dicho que... ¿Eso significa que me odias? Claro que no es que quiero que las cosas sean sencillas. Pero todo es complicado. No, no lo hagas complicado. Es bastante sencillo cuando ambos nos gustamos. Significa que ambos sentimos bien el uno por el otro. Y eso es lo que más importa. Y me gusta tu zip torpe y extravagante. Siempre me haces reír. Siempre me haces sonreír, Marinette. Me siento... Me siento... Me siento... ¿Lista? Vamos. A ese punto de encuentro. Ya conozco este lugar. Siempre voy con mi mejor amiga. Oh, bueno. Creía que era el único que lo sabía. Pero creo que este lugar es romántico. Marinette, dijiste que estabas lista. Estoy lista para lo que sea, Adrien. Siempre que sea contigo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.